¿Por qué me mandan esto a mí entonces? ¡Yo qué sé! Hay un loco que está queriendo estas inmundicias. Vos grabaste. Esa es la única explicación y ese es el principio del saltaje. ¡Seguro! ¡Pero basta! Mi caso es peor que el tuyo. A mí me amenazan directamente. Lee, ¿querés? ¡Lee! La justicia se cumple de manera fatal. Narciso se ahoga en el manantial. En la segunda amenaza de muerte en 24 horas. ¿Qué decía la primera? Te pego un tiro. Pero no era una carta. Me la dijo tu marido. Y eso es más grave que las palabras obscenas. ¿Entonces no las grabaste vos? Podrías haberlo hecho por diversión nomás. ¡No te vas a callar! ¡No soy un pervertido! ¿Cree que te deshaga la cara con ustedes? ¿Eh? Bien, yo les agradezco a todos la confianza. Los anónimos, al menos para mí, son un tanto enigmáticos en cuanto a su significado. Un corazón frágil. Un corazón frágil. No es ninguna metáfora, padre. Ya. Lo que quiero decir es que tal vez cada uno de ustedes puede interpretar el mensaje contenido en el anónimo. La alusión. La amenaza. Es indudable que estos anónimos han sido escritos por alguien no solamente muy malicioso. sino por alguien que además conoce los secretos y las historias de lagartijas. Creo que habría que llamar a la policía. Por Dios, a la policía no. ¿Hay otra salida? Pero ese es el escándalo que quiere quien haya mandado a esos anónimos. Digamos la verdad. No son enigmáticos. No es la primera vez que me dicen narciso. Bien. No digas disparate, Martín. No todos estamos en condiciones de ser tan sinceros o tan desfachatados como vos. Padre, como presidente de lagartijas, creo que sería inconveniente levantar tanta polvareda. Sería perjudicial para todos nosotros, incluso para el country. Pero estos anónimos contienen amenazas de muerte. Que generalmente quedan solamente en eso, amenazas. Es así en el 99% de los casos. Arriesgate vos si querés. Al 1%. ¿Por qué? Según vos, hay que llamar a la policía. No. Ya lo ve, padre. Digamos que él representa el sentimiento de todos nosotros. Padre Bea. Hace un tiempo atrás ocurrió aquí un hecho muy lamentable. Una chica, hija de una modesta familia, fue violada en el vestuario del club de tenis. No se llamó a la policía. Su antecesor, el padre El Donardi, se dedicó a investigar. ¿Y encontró al culpable? A los culpables. ¿Y los entregó a la policía? No. Hicimos un arreglo bastante más discreto y prudente. Sin escándalo. Ajá. Entiendo, claro. Bueno, me alegro por la chica y por la familia de la chica. Supongo que habrá mejorado mucho su situación económica. De mí no esperen una actitud tan... ...piadosa. No lo obliga a usted de eso que llaman secreto de confesión. No, señor Campo, no, no. Esto no es una confesión colectiva que, por otra parte, no existe en el culto católico. Esto es apenas una pequeña asamblea de damnificados. Alguien ha dejado un sobre abajo de la puerta. Este es para mí. La santa misa la oficia a un falsario que esconde a una ramera en el confesionario. Esa carta también es para mí, padre. No, lo que pasa es que aquí se equivoca el autor del anónimo. Claro, él no sabe que Mariela está decorando la casa al padre. Padre. Admite ahora que es necesario investigar. Sí, yo puedo ayudarlo, padre. Yo puedo ayudarlo. He empezado por mi cuenta una pequeña labor... ...detectivesca. Está bien. Pero si descubro al culpable, lo entrego a la policía. Aunque tenga que irme de la parroquia. Narciso. Se ahoga en el manantial. La justicia se cumple de manera fatal. Narciso se ahoga en el manantial. Los vecinos se escuchan. Hola. Hola. Habla Ricky. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Hola. Amé. Amé. ¡Gracias! ¿Cómo está, Victoria? Bien, gracias. Creo que no te acuerdas de mí, ¿no? Eh... Sentate, por favor. Ah, sí, sí. Nos vimos varias veces en las reuniones de la iglesia. Claro que de lejos. No, no recuerdo. Acá estoy. ¿Cierto? Siente, por favor. Tiene un vacío en el cielo. Gracias. Hacés mal en llamar. Bueno... Los costos son perfectamente recuperados. Estoy entusiasmado. Sí, yo también estoy muy entusiasmada, pero... No me quiero ilusionar. Estoy pasando un momento difícil. Viéndote, nadie lo diría. Perdón. Intento ser un piropo. Perdóname. Está bien, gracias. Bien. Si podemos vernos mañana, yo sabré quiénes son los empresarios que la apoyan. ¿No? Sí. No vamos a salir bien. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los padres. No. 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 Estuve hablando... ...con Rosana... ...de ti. ¿Y qué estuvieron hablando? ¿Cuándo? Nada importante. Parece que esa diva no quiere saber nada contigo, ¿eh? Ella ama a Martín, pero yo me voy a encargar que deje la obsesión por ese tipo. Parece que la cosa es más seria de lo que me imaginaba, ¿no? Al principio estaba con ella por su fortuna. La verdad me gusta, la amo y la quiero para mí. Ay, hermanito, hermanito. Ay, yo entiendo que a veces se anhela mucho las cosas, pero no se consiguen. Pero no te hagas problema, no te hagas problema. Yo estuve estudiando el asunto y... Y quiero saber que te puedo ayudar. No sé, mamá. Me sorprendiste, pensé que te había sido. No, me quedé meditando, pensando ya. Poniendo en orden las ideas, ¿no? Así se me ocurren otras para poder vender los locales. Claro, claro. La tranquilidad, la soledad, es un buen método. ¿Y tú qué hacías? No, estaba buscando un documento y pensando una nueva propuesta para un cliente. Bueno, pero supongo que habrás terminado ya, ¿no? ¿Por qué no salimos a tomar algo? Sí, sí, déjame ordenar los documentos y ya vamos, sí. Ricardo, no sé si podré seguir viniendo a la empresa como lo he estado haciendo hasta ahora. Creo que lo mejor va a ser vender los locales afuera, ¿no? Y no estar tanto en la oficina. ¿Pero por qué te molesta el ambiente del trabajo? No, no es eso, no es eso. Es que... Te voy a confesar algo, Ricardo. No soporto ver tan seguido a Marina sabiendo que hay otro. Es absolutamente increíble. Bueno, bueno, era simplemente ella. Ustedes no saben, no saben la cantidad de gente que está llamando, preguntando por los locales, y yo la verdad es que todavía no sé mucho qué contestarle. Sí, dentro de poco ya van a estar los proyectos con las dimensiones, los precios, y Juan Carlos va a terminar los últimos diseños. Muy bien, me parece muy bien. Ah, antes que me olvide, Augusto. Ayer abrí una cuenta bancaria para el depósito de los clientes. Pero, perdón, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que ya podemos empezar a vender? Pero, claro, por supuesto. Esa es la idea. Además, hay muchos clientes que están a punto de firmar. Si tú no estás en desacuerdo, esa cuenta me gustaría que Martín y yo la manejáramos. Pero no, hombre, no. Por supuesto, me parece muy bien. El dinero es mejor que lo maneje siempre poca gente. Yo confío absolutamente en ustedes. ¿Buscarte un departamento para mí? No, pero Martín, no te preocupes. Yo estoy bien allí. ¿Así que no? No, no tengo. Por eso mismo estaría acompañada. Bueno, eh. Hola. Hola. ¿Qué tal vosotros? A ver, a ver, a ver. Bueno, aquí está la obra de arte. Pero qué bien. A primera vista esto se ve bárbaro. Bueno, va a haber verde alrededor, por supuesto, ¿no? ¿Qué te parece, Martín? Tengo tanta confianza en ti, de verdad. Bueno, te agradezco. Desde un principio, ¿eh? Te agradezco, realmente. Bueno, ustedes analicen tranquilos los planos. Lo que les pido es que, Giovanna, ocúpate bien de las medidas. No quiero tener problemas con eso. Yo me voy para la obra del complejo y, bueno, después nos encontramos. Bárbaro. ¿De acuerdo? Muy bien, chao Martín. Bueno, como verán, he tratado de aprovechar al máximo todo el espacio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tienes en cuenta la feria alimenticia? ¿La feria alimenticia, acá? ...en cualquier parte del mundo. En serio, no. Yo estoy contento. Me complace trabajar con profesionales como ustedes. Bueno. Ahora estoy más seguro que nunca de que este va a ser un excelente negocio. Perdón. ¿Molesto? No, por favor, no para nada. Te traje estos dos papeles para que los revises, Ricardo. ¿Conoces a nuestra ingeniera Giovanna Cerruti? No. Me ha encantado. Guillermo Durán. Mucho gusto en conocerla. Desde ahora ella trabajará con nosotros. Ya tendrás tiempo de conocerla. Bien. ¿No han visto a Marínez por acá? Me extraña que no haya llegado. No, Martín me dijo que no iba a venir en todo el día, ¿eh? Ah, no, no sabía. ¿Por qué no echas un vistazo acá al diseño del centro comercial? No vas a reconocer tus terrenos, Guillermo, ¿eh? Fíjate. ¿Cómo ve el asunto nuestra nueva ingeniera? Se la ve muy entusiasmada. Ricardo, a propósito, ¿dónde está Guillermo? Bueno, creo que salió a ver a un cliente. Bueno, todo esto me parece muy bonito, pero les tengo que dejar. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Ricardo, realmente no entiendo cómo es que Guillermo fue a visitar a un cliente. Yo, en este momento, lo necesito aquí. Aquí y ahora. No, no, tranquilo, nada. Porque yo quiero que él, en este momento, esté aquí, viendo los planos, al proyecto. Pero tranquilízate, debe estar por llegar. Ya sabes cómo son estas reuniones con los clientes. A lo mejor tuvo que quedarse más tiempo. Bueno, bueno, sí, pero yo siempre tengo... Perdón, perdón. Mamá. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Bien? Perdón la interrupción. No, tranquila, tranquila. A ver si te acuerdas de... Esta es la nena. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era, Maruja? Yo, Ana. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida? Te presento a Ricardo Salazar, mi madre. Ah, mucho gusto, encantada. ¿Qué dice? Disculpen la interrupción en horas de trabajo, pero quería... Por favor, nos dejamos por aquí echarla en tranquilo. ¿Sí? Vamos, no hay problema. No, no, nos vemos luego. Por favor, no quiero interrumpir, de veras. Hasta luego, señora. Encantado. Hasta luego. Adiós, querida. ¿Qué dice, mi amor? Mi jefa, me siento. Sí, creo que está celoso. Va, al menos... De Guillermo, ¿verdad? Sí, pero yo no creo que sea así. No sé, no creas, ¿eh? No me parece que esté tan alejada de la verdad. ¿Por qué lo dices? ¿Tú crees que de veras...? No sé, no sé, yo no estoy afirmando nada. ¿Yo qué me pareció? Buenas. ¿Qué tal? Estuve con el dueño de Arrendamento Casa. ¿Lo conocen, no? Sí. Bien. Quiere poner su negocio en uno de nuestros locales. ¿Qué les parece? ¡Pero qué! Siéntate. ¡Pero fantástico! Si seguimos así, nos vamos a quedar sin locales. ¿Pero qué? ¿Ya compra? Claro. Como quiero una buena ubicación en el centro, mañana mismo viene a elegir sobre maqueta y a firmar el contrato. Bueno, es que el proyecto me gusta. Además, el centro está muy bien ubicado y es fácil convencer a los compradores. Bueno, tampoco te quites méritos porque todos los días vendes uno. Y en cuanto sigamos ese paso, cuando terminemos la obra, vamos a tener que agregar otro aviso más. ¿No te ha encontrado Martín? ¿Te estaba buscando en el café? Sí, me la crucé por ahí. Se fue con Marínez. ¿Con Marínez? Qué raro. Estaba de pésimo humor cuando me lo encontré. No, no era eso. Es que es tan preocupado por la mamá de Marínez. Parece que regresó del viaje. Yo ya requerí sus servicios una vez. Y le pagué dos. Lo voy a cargar con esa responsabilidad toda mi vida. El otro día la estuve esperando. Y no vino. Por lo tanto, usted me forzó a venir ahora. No le voy a dar más dinero. Ya le dije que no me dio lo suficiente. Además, quiero hablarle de Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Quién era ese tipo? Me causó mala impresión. Sí. Era un empleado de una empresa de seguros. Le debía dinero y se me había olvidado. Estaba supervisando el complejo. Parece que el mercado anda a las mil maravillas. Pero... Quería plantearte otra cosa que me tiene intrigado. ¿Qué pasa? Navas. ¿Te suena ese nombre? Navas. No. Lo vi charlando con Rosana hoy. Le estaba pidiendo dinero para un tal Arturo. Arturo. ¿Sí? No me gustó su aspecto ni su actitud. Parece que hay algo raro. Arturo. No conozco a ningún Arturo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sospechas? Que se trata de un chantaje. Ya sabes que sé de esas cosas. Y los gestos son... inequívocos. ¿Y nada más? Arturo. Ok. Yo me voy a encargar de averiguar todo. Tranquilo, ¿no? He estado como depósito. Muy bien, me parece estupendo. Lo necesito. Me dijo que el local colindante tiene 200 metros cuadrados, ¿no cierto? Sí, exacto. Pues bien. Ustedes dirán qué debo hacer para concretar la compra. Bueno, permítame mostrarle el contrato de preventa. Como verá, si usted compra en maqueta tiene el descuento de 25%, sobre el precio estimado. Correcto. Bueno, si es cierto que la ejecución no va a durar más de 8 meses, le daré instrucciones a mi contador para que gestione el pago de la primera cuarta. Me encanta, señor César, que su firma esté interesada en adquirir locales. No se va a arrepentir. Muy bien. Señor Durán. Un gusto. Yo la acompaño. Permiso. Estoy muy conforme, Guillermo. Esto está marchando. Muy bien. Y bueno, lo que queda ya es un problema de logística. Ah, en eso yo no me meto. Lo mío es la venta de locales y déjenme decirles que eso está muy bien encaminado. Así debe ser, Guillermo. Cada uno lo suyo. Sin entorpecer el trabajo de los demás. Ah, y el trabajo de los movimientos de tierra. No te hagas problema que ya está todo solucionado. Bueno, ¿por qué no me vamos viendo lo que queda? Porque me tengo que retirar. ¿Ya te vas a almorzar? No, voy a darle el pez a mi Martín por la muerte de su suegra. Sí, señor. Enseguida le comunico. Vamos al primer pejordo. Cambia esa cara. Vamos a ganar millones. Te lo dije, hermanito. Millones. ¿Tú sabrás? Claro que lo sé. Y te lo estoy demostrando. Aprende a trabajar en grande. Ah. ¿Averiguaste quién era el tipo que estaba hablando con Rosana? En realidad estoy en eso prácticamente. Ah, perdón. ¿Alguno de ustedes ha visto a Giovanna? Bueno, mira, le fui a dar el pésame a María Inés y a Martín. No sé, conozco tan poco a la familia. No sé si está bien ir con tan poca confianza. Bueno. Le das el pésame a Martín, lo saludas a José Manuel. La puedes llamar por teléfono a María Inés o... o esperas a que venga aquí a la constructora. Aunque no creo que venga por un buen tiempo. ¿Pero tú crees que demorará mucho en volver a la empresa? Me parece que sí. Entonces sí voy a ir a la casa. Bueno, mira... A Martín no le gustará. Está muy celoso de tu amistad con su esposa. Querido, este cliente está entusiasmado. La venta es asegurada. Liberar un poco las tensiones. Me gustaría, pero pensando lo mejor no puedo. ¿Por qué no? Juan Carlos me debe estar esperando en casa. ¿Lo llamas por teléfono para que se una a nosotros? Es una buena idea. Entonces tú... No fue la situación. Fue un arrebato infantil de celos. Así que no te agustes más. No, no se le va a pasar. Yo lo conozco. No se le va a pasar. Yo tengo la culpa. ¿De qué culpa estás hablando? Si no hiciste nada malo. Es que no tendría que haber aceptado tu invitación. Eso. No le des demasiada importancia. Por favor. Bueno, yo me tengo que ir. No, no, no. Yo te acompaño. Soda no vas a ir. Braulio, gracias, pero no. Buenas noches. Grandecita. Así que déjala que elija. Estás creando problemas. Esa mujer me gusta y tú lo sabes. Sí, pero ese tipo es mi amigo. Y no quiero que le hagas daño. Déjala que pruebe. Eso no es asunto tuyo. Y además si me elige, yo no la obligo. ¿Y si te elige? ¿Qué le piensas dar? ¿Yo? Va a quedar muy satisfecho. Juan Carlos es mi amigo. Y en esto le va la vida. Está claro. No le hagas daño. Hermanito. Marjira diría que Juan Carlos es tu hermano. Y no yo. Pero no lo hizo. De que sea mi hermano. No debería cuando lo hagas. No debería. Pero no dejarla que sea mi hermano. No debe ser así. Se los arreglanos. Por eso nos aumentó. Jos infaden los activismos los núcleos. Fuiste mejor ORtran los muertos. No lo dejo. Tengo una reunión muy importante. Braulio, el café está pago. ¿De qué se trata? De Juan Carlos y Isabel. Juan Carlos vino a casa con sus maletas. Juan Carlos dejó Isabel. Esa es una muy buena noticia. Te advertí que iba a pasar. Tranquilízate. Además, no están casados. Tú atiende tus negocios, que yo atenderé los míos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más? Con el dinero que tengo y sin una mujer, no sirve de nada. Pero no con Isabel. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Está bien? No insisto más. Ahora te pido que por favor no vuelvas nunca más a mi casa. está bien. Ya me echaste. Pero ahora tengo el camino libre con Isabel. ¿Qué más puedo pedir? No es fundamental. No quería... Mañana hay que trabajar temprano y ya es tarde. No quería dejarte así, tan deprimida. No, está bien. Ya se me va a pasar. ¿Tú crees? Piensa que... es una desilusión. No es el fin del mundo. Una mujer como tú encontrar a un hombre que la sepa apreciar. Como yo. Irresistible. Lo hice, sí. Porque estoy enamorado de ti. ¿Por qué? Isabel, no te lo dije antes por... tu relación con Juan Carlos. Por favor, no sigas. Mi relación con Juan Carlos no terminó. Pero ¿por qué tienes que aferrarte a un hombre que no te ama? Que te dejó. Te estoy declarando sinceramente, mi amor. Yo sí te quiero, Isabel. Ricardo hubiese preferido que no me dijese todo esto. Lo siento, pero no estoy enamorada de ti. La nuestra es una relación de trabajo. Nada más. Mi primer amor Que crece con cada segundo No está contigo Solo tú y yo En este... Abriste la caja, esta es la mitología Te divertimos Llevaste Y tus padres murieron de esa ¿Cómo crees que no vamos a pensar que fuiste vos la autora de estas cartas repugnantes que me veneraron? Actué a cada línea, siempre Con mis padres, con mis maridos No me consuro Agartijas De derecho, Gabriel Fuimos Lo fuimos No, hasta que apareció Odile Pobres y de besos Mediamos amantes Podría contar, Odile, ¿está verdad, nena? Es que eso se puede olvidar Ayer podía conocer ¿Qué quiere decir? Y recuerdo que yo tomé esa como la exultante del amor que había despertado yo en una doble Perdón No, gracias A toda velocidad Nunca más el piano Que sea, anónimo ¿Vos estabas aquí cuando yo recibí la... ¿Prineto en una piedra por la ventana? No Yo no pude artilugio Tan complicado, padre ¿Qué mecanismo Que accionado de John Tirara la piedra como un proyectil Desde la calle? O de raza Perdón, Odile Señora Hince es una jugadora de tenis de... ¿Verdad, Martín? Prefiero no dar mi opinión Todo la artija lo sabe La señora Hince es una mujer venal Que influyó sobre mi madre cuando escribió el testamento ¿Pero qué decís? Si vos sabés que yo soy tu madre Bueno, sí Me gustan los golpes de teatro Es mi forma de vengarme Aldo es mi hijo Estrella lo adoptó Mejor dicho No pude abortar en Montevideo, Gabriel El embarazo estaba demasiado avanzado Y ahora se van Se van todos Vos, Aldo, te hacés la valija ¿Vos, Martín? Te quedás Creo que ahora más que nunca voy a necesitar un guardaespaldas Gracias, padre Verónica Buenos días ¿Isabel llegó? No, señor, todavía no llegó Bueno Por favor, llama a la... Florería y encarga un ramo de rosas a su nombre De parte mía Que la manden hoy mismo Quiero que Isabel la reciba antes de entrar a su oficina ¿Sí? Perfecto, señor Vamos Vamos Pues... ¿Puedes estar? Bueno, tengo un compromiso con la gente No lo puedo postergar, ningún problema Lo podemos hacer hoy Bueno Está bien Tenemos una agenda muy... Muy larga que tratar Y... Es bueno que estés Bueno, también me gustaría que estuviera Juan Carlos Él es el que dirige el proyecto del Centro Comercial Yo lo llamo ¿Ah? Ok Bueno, ¿algo más, Ricardo? Sí, Martín, quiero que sepas Que si Juan Carlos deja la empresa Es por su propia voluntad No por mí Claramente, tu relación con Isabel ¿Qué relación? Eso no tiene nada que ver Esto es un negocio Sí, sí Entiendo perfectamente que esto es un negocio Pero él tiene celos de ti Sí, sí Tiene celos de ti Y yo justifico esa posición Bueno No tiene por qué celar a Isabel de mí Yo no tengo absolutamente nada con ella Te lo aseguro Lo sé Lo sé perfectamente Pero entiendo perfectamente la postura de Juan Carlos ¿Eh? A ningún hombre le agrada que a su mujer la estén invitando tanto Y le estén hablando tanto, tan cerquita No sé si me entiendes Y por eso que realmente estoy de acuerdo con él No hay que confundir las cosas, Ricardo Precisamente, no hay que confundir las cosas Somos compañeros de trabajo Nadie puede pretender que entre compañeros no haya una simpatía Las mujeres hoy en día no se quedan en su casa Trabajan, se relacionan Tienen roces con muchas personas Nosotros sabemos muy bien Que la gente confunde Y se enrolla sin motivo Sí Sí, en teoría es así Pero A veces esa simpatía empieza A crecer ¿Y sabes por qué? Porque una de las dos partes confunde las cosas Eso es muy simplista, Martín Aquí no somos niños Cada uno sabe el terreno que pisa Martín Tú y yo somos hombres Y sabemos cuando pasa algo ¿Y por qué? Permiso Augusto ya viene, está hablando por teléfono ¿Juan Carlos va a venir? Espero que sí ¿Pero por qué no vamos sentando? Ricardo, me gustaría que me dijeras Cuáles van a ser las prioridades de esta conversación Las prioridades van a ser las ventas Muy bien Hola, ¿qué tal? Adelante Hola ¿Estamos? ¿Cayó? Sí, sí Muy bien Bueno ¿Ahora que estamos todos, por qué empezamos? No, porque faltan Armando y Juan Carlos Vamos a esperar Yo te vi, Isabel Esto ha comenzado muy animado Con muy buenas perspectivas Pero han surgido ciertos problemas ¿Cómo problemas? ¿A qué te refieres exactamente, Ricardo? En los últimos días el negocio ha decaído Veo como una falta de interés Es como que se ha perdido la mística con la que comenzamos Sí, yo también he notado eso ¿Podría ser un poco más explícito, Ricardo? No entiendo esto del decaimiento Porque yo veo que los planos se han entregado a tiempo Además, Ricardo terminó su maqueta perfectamente Y estamos ya trabajando sobre el terreno Y entonces, ¿cuál es el problema? Porque no entiendo nada Ingresos El problema son las ventas ¿Y a qué se debe que haya bajado el nivel de ventas? Es verdad eso Yo también noté Estaba como admirado Frente a la cantidad de clientes que teníamos Bueno, supongo que para eso nos reunimos Para saber cuál es el problema y solucionarnos Exactamente Entonces, aboquémonos a ese problema ¿Cuál es la causa? Para mí la causa es la falta de personal Por ejemplo, yo venía resolviendo a la perfección Mi cartera de clientes Pero desde que ya no puedo contar con Marínez No doy a base Perdón, perdón ¿A título de qué estás mencionando aquí a mi mujer? Estamos discutiendo el problema de las ventas, Martín No, no, no Un momento Pero acabas de mencionar a mi mujer Y que yo sepa Ella no tiene nada que ver con el decaimiento de las ventas Yo solamente dije que ya no puedo contar con ella Pero me parece que tú Viene para aquí Ah, hablaba con Martín Viene para aquí Según Aldo, él y la señora Hintz Fueron las últimas personas que la vieron con vida Seguro que irá hasta rumbo a Buenos Aires ¿Por qué? No creo que tenga ningún deseo de enfrentar a la policía Bueno, pero él no puede haberla matado, seguramente ¿Por qué lo descartás con tanta facilidad? Porque nadie mata a la gallina de los huevos de oro Y ya se sabe para qué puede querer un guardaespaldas Una mujer como Odile, ¿no? Sin embargo, parece que lo necesitaba Y que él no supo cumplir su cometido ¡No! ¿Pero quién es la muerta entonces? Tenemos una reunión muy importante y lo estamos esperando ¿No tienes idea de dónde puede estar? No, yo lo llamé por... Augusto, por mí podemos continuar la hora Entiendo la situación y... Disculpo, Martín El problema no lo es tú Sería importante saber qué es lo que piensas, Martín Yo comparto lo que dice Augusto Creo que con este clima no podemos decir nada Además, tenemos que hacer la planificación completa Estoy muy preocupada, Armando, por lo que... Reglar sus diferencias por las buenas Nuestro trabajo es de equipo Esas diferencias disocian, entorpecen No, yo realmente no entiendo por qué Martín tuvo esa actitud No me lo explico No sé, no sé Quizás estaba de mal humor O mal interpretó lo que Guillermo dijo por la ausencia de María Inés Es absurdo Es absurdo y me preocupa Porque Martín está peleado con todo el mundo Con Rosana, con Braulio, con Guillermo Lo prioritario es la empresa, Ricardo El negocio se puede venir abajo No podemos justificar que el proyecto se venga abajo por problemas personales Los problemas personales hay que arreglarlos fuera de la empresa Ah, eh... Perdón, Augusto Ricardo, ¿puedo hablar un minuto contigo? Sí, sí, habla, habla, quizá Voy a llevarle esto al contador Quédense acá Gracias Bueno, quise tener un gesto contigo A todas las mujeres les gusta Tú eres muy femenina Sabes bien por qué te lo digo Quise tener una atención contigo Por lo del otro día Y yo te lo agradezco Pero te voy a pedir, por favor, que no me causes más problemas con Juan Carlos Porque yo lo quiero Así que, por favor, trata de evitar estas galanterías Bueno, bueno Lo tendré en cuenta Ya que tú me lo pides Gracias Es hora de ir a almorzar ¿Me acompañes? Tienes que irte a agarrar tus cosas E irte Veniré Pues seguimos hablando Voy a... Voy a poner la correspondencia Pablo, Rosario Carrido va a comprar dos locales Para poner en un restaurante Desde ya tenemos mesa reservada para la inauguración El hombre está... Está tan entusiasmado Que pagó la cuota inicial ¿Qué te parece, Braulio? ¿Qué pasa? ¿Me sientes mal? Estrés Estrés del trabajo Parece que te molestó que te interrumpiera con Rosana Bueno, hombre Para la próxima vez basta con una señal Estás muy acelerado ¿Y cómo fue que te convertiste en... Yo... Quiero hablar contigo Necesito aclarar unos puntos ¿Qué es importante? Es que tengo una cita ¿Una cita con Rosana? Sí, una cita con Rosana Braulio ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás muy nervioso? No, no, no me siento bien Eso es... Nada más Nos vemos ¿Qué te da el doctor? ¿Te refusaron? ¿La tiene frente a ti? Sí ¿Qué pasa, Isabel? Nada ¿Estás mal? Prefiero no hablar de eso Muy tarde, ¿verdad? Sí Lo vi con una mujer Sí, estuve... ¿Estás ocupada? No, no ¿En otro momento? No, está bien Creo que hayas venido Tengo algo que comentarte Es lo peor que nos ha podido pasar Que recibieron la boutique Así que me voy Te agradezco que hayas venido Por favor, cualquier cosa Si me necesitas, me llamas Sí Adiós Hasta luego Ha sido un placer ¿Quieres un café? No, no, no No, no, no No, no, no Gracias, no Pero ¿Qué era lo urgente que me querías contar? Tuve otro problema con Juan Carlos ¿Y ahora por qué fue? ¿Por lo de la mujer del otro día? Sí Y no Siéntate Juan Carlos Está exagerando las cosas Piensa poner un detective para investigarte Pero no te preocupes Sí Está desesperado O despechado No creo que esa reacción le dure mucho tiempo Sí De todas maneras me parece injusto contigo Todo esto del detective es una Una incomodidad Me hace sentir culpable Mal Isabel No te preocupes No tengo nada que esconder Me alegra que lo tomes así Me alegra Bueno Ahora levanta al ánimo ¿Te acuerdas que tenemos que visitar a un cliente muy importante? ¿El japonés? Sí, sí ¿Me vas a disculpar? No me siento con ánimos de ir a trabajar Ahora dígame, Juan Carlos ¿Qué? No voy a visitar a Braulio Que tengas mucha suerte con eso ¿Sabes algo de Braulio? ¿No sabes si llegó a la empresa? No, no, no lo he visto Lo que pasa es que vine directamente aquí Antes de ir a visitar al cliente Porque necesito que me firmes un cheque ¿Pero qué cheque? Me han pedido otro adelanto Para la agencia de publicidad Ah, no sabía que había que presentar otro adelanto No, no me habías comentado nada Sí, sí Hoy tengo una reunión con Con los directivos Que tengas mucha suerte ¿Sabes el problema que tienes? Es que te ahogas en un vaso Un zar en grande Eres temeroso Indeciso Le cargo de esto mucha plata Y van a sospechar No es la primera vez que manejo cifras parecidas Estás tentando la suerte Hay un detective Que está encima tuyo No te preocupes, hermanito No dejo nada al azar Agarrarme es difícil Pero ese detective tiene contactos en el mundo Y puede averiguar algo No te preocupes En Venezuela no usé mi propio nombre Les va a ser difícil localizarme Ahora voy al banco No te demores más Ah Me olvidaba Me voy a casar con Rosana Hola, hola, buenos días ¿Cómo estás? Bien Veo que estás más animada Sí, sí Bueno Y recuerda que hoy tenemos Una reunión muy importante Con el presidente de la financiera Ese cliente iba a querer Uno o dos locales Tres Tres, tres, qué bien Uno para la atención al público Y dos para las dependencias administrativas También tenemos que encargarnos De la agencia esa de publicidad No, 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 no Si te hagas problemas Yo ya le llevé el cheque Parece que estamos preparados Para un día de éxito Sí Y ya ha comenzado Porque tu sonrisa es un Buen augurio ¿Vamos? Vamos Me imagino que Estarás esperando a Braulio ¿Verdad? Sí Sí, le estoy esperando Qué ironía tiene la vida ¿Verdad? ¿Eh? Antes Ludiabas Bueno, ahora Ahora he cambiado de opinión Claro Y ahora Te casas con él, ¿verdad? Sí Te casas con él Te casas con él Y nos vamos De viaje Huyendo Claro Es así, tienes la cara de temor Por mí no te preocupes Nadie sabrá Que tiene las manos manchadas De sangre ¿De qué están hablando? De nada De nada Me pareció Oír la palabra sangre Sí Sí, sí Justamente Estaba comentando a Rosana Que me encontré con Juan Carlos Y Y bueno Estaba empeñado En provocar Un hecho de sangre ¿Qué pasa? ¿Discutieron de nuevo? Sí Sí, sí Tuvimos un enfrentamiento Allí abajo Martín Creo que Juan Carlos Ya no debería estar aquí Si Juan Carlos Vino a la empresa Es porque Tenía que cobrar Sus prestaciones Yo le pedí que viniera ¿Y dónde está ahora? Se fue Se fue muy enojado Te lo repito Martín Juan Carlos Está empeñado En provocar una desgracia Estás más linda que nunca Es el amor Adiós, Gabriel Y no dejes de practicar El swing Muy bien Puso cara de sospecha Tranquilízate Si hubiese escuchado algo Ya habría hecho algún comentario No No lo entiendes Lo más seguro es que se haya callado Porque quiere investigar luego Por su parte Cómo realmente fueron las cosas Mira, Rosana Si tuviera la valentía De acabar con ese hombre No puedes enfrascarte En este juego de terror Así que quédate tranquila Tu tensión puede delatarte No es tan fácil No es tan fácil Tengo miedo Tengo mucho miedo Es un miedo Que no consigo dominar No, no, no Me lo podía imaginar Pero es Es como cuando estoy haciendo Cualquier cosa en la casa De repente me viene la imagen La imagen que me despierta Todas las noches La policía La policía viene detrás mío Y me van a agarrar Y me van a agarrar Y me van a meter en la cabeza Basta, Rosana Tranquila Lo más importante Es que se vayan de Buenos Aires Casados o no Tienen que estar lejos de aquí ¿Entiendes? Así te tranquilizarás ¿Tú crees? Sí Como mínimo estarán lejos de la policía ¿Tú sabes que la policía está Investigando Y siempre encuentra Algún cabo suelto Tranquila Pero piensa que No hay ningún crimen perfecto No hay ningún crimen perfecto Ahora tienes a Rosana Quédate tranquilo Éxito total Y ya lo ves No nos podía ir mejor Fue muy fructífero No solo nos compró los locales Sino que además Nos dio la cuota inicial ¿Qué te parece? Esto lo tendríamos que festejar Con un café Me gustaría Bueno Me parece que van a ser Tres Los cafés Inspector Yerroco De la policía La señorita Isadora Bertorelli Por favor Soy yo ¿Querías hacer algunas preguntas? Sí, sí Pasa Pasa por aquí Muchos días Siéntese por favor Gracias ¿En qué puedo servirle? Señorita ¿Puso usted una denuncia En alguna oportunidad Contra un señor Arturo Plasencia? Sí Sí Por el secuestro de mi sobrino ¿Lo atraparon? ¿Lo encontraron? No No, no Pero vengo porque Debo hablarle De la muerte de su cómplice El doctor Navas ¿Por qué? No entiendo Pero Porque no le caigo nada bien Y no puedo trabajar con alguien así Y segundo Porque me cree culpable De la separación De su amigo Juan Carlos Con Isabel ¿Y te parece que Que esos son motivos suficientes Como para que yo Es una excelente oportunidad Para que Te cobres todo el mal Que te hizo con María Inés Eh, no No, no No, Ricardo No, es Es demasiado complicado Martín Es Es uno de los mayores accionistas De la empresa Y además Todas esas cosas Las decide mi padre ¿Pero no te das cuenta Lo que te hizo? Ah Es que aún sigues enamorada de No sé No sé, Ricardo Me pillas completamente De De improviso No No creo que Te vaya a poder ayudar No creas Yo estoy dispuesto A comprar Todas sus acciones Habla con tu padre Rosana Necesito que salga De esta empresa Lo antes posible ¿Me entiendes? Martín Estrada Tiene que salir Lo antes posible De esta empresa Una manera ¿Y? ¿Cómo siguen las investigaciones? Bueno, seguimos Con las ideas Y las pesquisas Pero Por ahora No hay nada concreto Qué lástima Aunque ayer Ayer ocurrió algo Muy extra ¿Pregunta? Sí 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 Una llamada anónima ¿Una llamada anónima? Sí, sí Alguien llamó Y me dijo que tenía información Sobre el crimen Era una voz de hombre No se identificó Pero yo lo voy a identificar Tarde o temprano Inspector ¿Y no tiene idea De quién puede ser? No, no, no No, realmente no Pero estoy seguro Que esa llamada Se hizo desde La empresa Donde ustedes trabajan ¿Y por qué piensa eso? Pienso eso Porque yo he notado Que hay muchos odios Entre personas De esa empresa Muchos resquemores Mucha tirantes Bueno, pero ¿Por qué harían esa llamada? Creo que esta persona Debe haber escuchado La discusión que hubo Cuando interrogué A Rosana Carvallo Después quiso hablar Y quizás se arrepintió Quizás lo amenazaron Bueno Disculpe, inspector Pero Pienso que usted Hace esas Conjeturas como Detective de la policía Sí, sí Es probable, sí Pero usted, señor Salazar Con respecto a esto Debería estar mucho más preocupado ¿Por qué me dice eso? Se lo digo Porque un ex policía Está investigando Su vida Minuciosamente Para que vea que Que eso también Lo averigüé Bueno, te dije Que todo esto Iba a ser muy molesto Para ti Por eso me sentía Tan mal Tan culpable Bueno No te lo dije Para que te sientas mal Pero hasta allá Rocco sabe Que me están investigando Un hombre como yo No entiendo La verdad No entiendo Cómo estuviste unida A un tipo tan inmaduro Como Juan Carlos No, no No lo juzgues mal Si Juan Carlos Tiene un defecto Es la tarquedad Buen día Oh, Verónica ¿El ingeniero Estrada Seguro? Sí, está en la oficina Del señor Carballo Conversando con él Bueno Perfecto Perfecto Vamos a finiquitar El trámite Del cambio de firmas Hasta luego ¿Qué tal, Augusto? Ah Hola, Ricardo ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien De maravilla Siéntate, Ricardo Vamos a ponerte al tanto De lo que conversamos Martín Sí A eso venía Porque me imagino Que necesitan mi firma Conforme a lo que hablamos ayer ¿Verdad? Martín Realmente lamento mucho Lo que sucedió No, 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 Ricardo No hay nada que lamentar Para que sepas Y te pongas al tanto De las cosas Acabo de hablar con Augusto Y aclaramos todo ¿Cómo? Y sin mi presencia Firme a Augusto Es que ya no es necesario, Ricardo ¿Cómo que ya no es necesario? Martín ya Alguien debe hacerse cargo De bancarias ¿Verdad? Ricardo El hecho de que no esté en la empresa No quiere decir Que no siga siendo socio Claro, claro, claro Por supuesto que eres socio Pero no No eres ejecutivo de la empresa Ricardo Perdón Si tú me permites Yo te voy a explicar Que es lo que conversamos Martín y yo Martín no se va de la empresa Llegamos a la conclusión De extralimitación de mi parte Martín aceptó mis disculpas Por lo tanto Sigue siendo el jefe del proyecto Sigue trabajando en la empresa Para alegría de todos Me parece Pero Me parece fant... Realmente fantástico Es una excelente idea Que hayan hecho los pases Gracias, Ricardo Gracias Martín A propósito Y pasando a otro tema No sé si tú estás enterado Que Garrido desistió De la compra de los locales Que había separado ¿Y eso por qué? No sé Parece que el hombre Tiene problemas económicos Muy serios Y prefiere que le devolvamos El dinero que le invirtió ¿Y qué decisión va a tomar la empresa? Yo creo que... Yo creo que es correcto Que tenemos que hacerlo Por eso les pido que hagan el cheque Porque Guillermo le permitió Tener listo ese cheque Para que él venga a retirarlo Hoy a la tarde Ok, a gusto Así se hará ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Vamos Contéstame, te echo una pregunta Nos llamo en una hora No te pido Bájala Hasta luego No, no quiero bajar la voz Quiero que me respondas Quiero saber por qué Permites la entrada A una persona Que me ha llamado asesina ¿Pero quién te llamó asesina? Tú cállate No inventes nada, por favor Cállate porque no estoy hablando contigo No sé qué extraña influencia ejerce sobre mi padre Pero te garantizo que eso no te va a valer conmigo Rosana, por favor Te pido que te calmes ¿Pero cómo me voy a calmar? ¿Por qué lo permites, papá? ¿Por qué lo permites? Ah, claro, claro Ya me ves porque le debes algo a Martín, ¿no? Esta fuera, Rosana Te pido No digas más barbaridad Yo no tendría que decir ninguna barbaridad Si tú por fin De una vez por todas Pusieras al matrimonio Estrada en su sitio Y si no lo haces tú Lo voy a tener que hacer yo Este hombre es un mentiroso Y su mujer una intrigante María Inés siempre supo Que Armando tenía un lío con Sonia Ah, lo que te faltaba ahora Era endilgarle a María Inés eso Ah Si os oyen todo el edificio, Rosana ¿Me puedes explicar qué es lo que pasa? Nada Absolutamente nada Simplemente estaba intentando Que papá entendiera de una vez por todas El daño que el matrimonio Estrada lleva haciéndonos desde hace tanto tiempo Por ejemplo Que María Inés siempre supo que tú tenías un Un afer con Con Sonia No, perdona María Inés no sabía nada Se enteró por casualidad que es muy distinto a que lo supiera Ah, es que ahora la vas a defender Después de todo el daño que te ha hecho Es que yo a María Inés no la defiendo de nada Olvídate de María Inés, por favor Rosana, por favor, olvídate de una vez Ya ¿Sabes lo que te digo? Que no te mereces ser mi hermano No, no me lo merezco No me lo merezco Te lo puedo asegurar, no me lo merezco Además, que te quede claro de una vez por todas María Inés más bien trató de defenderme De separarme de Sonia Basta, por favor, de agresiones y groserías Se canta a todo el mundo la boca No me entiendo, papá No soy capaz de entender cómo puedes ser tan cobarde siempre Delante de Martín Ricardo Por favor, te pido que nos dejes solos Sí, sí Disculpa, Augusto, por favor, faltaba menos Armando Permiso Quiero que te vayas también Voy a hablar a solas con tu hermana Tú antes Bueno Isabel Me agarra un dolor fuerte de cabeza No te molesta si nos vamos No, 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 para nada Vamos, vamos Nos disculpas, Verónica Sí, por supuesto, sí, sí Chao, Verónica Me agarra Nos vemos Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Me imagino la cara de Augusto Dentro de un rato no va a quedar ni rastros de mí Estaré lejos Bien lejos Y luego es un río de Janeiro Disfrutando los beneficios de la constructora Caravaggio Qué familia Braulio Braulio Perdón, hermano No, Camila No seas atrevida No, no se preocupe, María Claro que podés Bien No, si está esperando visita Yo me la llevo, ¿no? No, no, es mi socia Que fue a la librería Permiso Bueno, está bien No te podés invitar sola No seas guasa Pero dijo que me puedo quedar Sí, pero eso no se hace No se hace ¿Qué haces acá? ¿Cómo estás? Oh, veo que tenés visitas Sí, ya se van No, no, no No, yo no me voy Sí, tenés que hacer los deberes, vamos Y vos también Pero, pero no, no No traten mal a una nena tan linda Yo soy Miguel El novio de Aldana ¿Y vos? Camila ¿Cómo vas a ser el novio Si yo nunca te vi? No, lo que pasa es que estaba de viaje Pero ya volví ¿Y te vas a quedar? Sí Bueno, llévela, María Sí, cómo no ¿Por qué me echas? ¿No me querés más? Sí, linda ¿Cómo no te voy a querer? Aldana quiere mucho a todos los chicos ¿No? Bueno, nos vamos Mayor gusto, señor Adiós Chao, Camila Espero verte pronto Si querés otro día Podés venir con nosotros a la plaza Bueno, me va a encantar Dale, José Hace una hora que me estás hablando ¿De qué me querés convencer? Persiguiendome a mí No vas a recuperar a tu hijo No me importa Te voy a hacer lo mismo Que me hiciste Destruir todo lo que quieras Ay, yo no te conozco Y hablando de desconocidos ¿De quién es hija la nena esa llamada Camila? Es huérfana Bueno, pero alguien se hará cargo de ella Sí Un juez de menores ¿Por qué? Don Arturo ¿Le preparo una picadita? El señor Arturo todavía no llegó Buenos días Buen día Es de la compañía de seguros Necesita unos datos del señor Arturo Datos de Arturo Y se los doy yo con mucho gusto Por acá, por favor Muchas gracias ¿Qué quería? Preguntó algunas cosas sobre vos Mabel, mamá nunca quiso venirse a la capital Sos testigo Hace tres años le quisimos comprar un departamento, ¿o no? Pero fue nuestro momento Te estoy preguntando qué vamos a hacer ahora Yo no me puedo ocupar de ella Antonio, no está en condiciones de vivir sola No se puede cocinar Vos viste cómo está Él Inés y yo estamos en... En un acuerdo La única solución es que vaya a un geriátrico ¿Y? Bien ¿Qué me decís? No, yo no te digo nada, ¿eh? De verdad, no me metas a mí en estas historias Porque no quiero saber No te estoy pidiendo eso Pero habla con Mabel Hacela entender Pero si ella no está de acuerdo con eso Mabel Esto no es vida Esta situación exige una solución drástica Mabel Ay, Mabel, mirá Recuerdo Inés Mi hija todavía no se ha murido ¿Sabías? Vamos Y lo mejor va a ser eso Vender la casa La casa de la vieja La casa Y hay un departamento en venta Aquí en la planta baja Así que estoy en tratativas para comprarlo ¿Y mamá aceptó? Sí Si necesitas plata, me avisás No, plata no voy a necesitar Y mamá tampoco Después que vende la casa Le va a quedar todavía Para tener una cuentita en el banco ¿Y se las va a arreglar sola? Voy a poner una mujer Para que la atienda ¿Cómo? ¿Se va a quedar a dormir sola? Si no fueras mi hermano Bueno Chao, Mabelita Bueno Si necesitas algo Sí, ya sé Me las arreglo sola Sos cabeza dura Si necesitas algo Me llamás No soy un monstruo Tengo corazón Está bien Si vos lo decís Chao, Lupe Chao, Tañán Mami Quiero que te pongas guapa La semana que viene Te vengo a buscar Te voy a llevar a mi casa De Santa Fe Sí ¿Qué mirás? Estuve pensando Una semana por mes Se va a quedar con nosotros Así conoce a sus nietos Casi no la conoce A ella le va a hacer muy bien Y alguna vez llámame a mí Me va a alegrar mucho Saber cómo estás Chao 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 Otorga bien la ley de la ventaja El árbitro de la Molina Porque la pelota la tiene el Colo-Colo Contreras La pide Ya la tiene Garrión Mendoza Chaimé 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 Viene la de la nueve Un lado Entra el 17 Isis En Colo-Colo Pizarro que cambia con Contreras Estaba tapando Benetti Salvatierra con Vergara Medero Navarro Montoya Presiona Vergara Saturno Saturno Pedía falta Saturno de Ville Ustedes cómo lo vieron de abajo No apareció Levantó muchísimo la pierna el chileno Ah, bueno También aquí disentimos, Marcelo Arrubare Eso, eso No pudo Saturno Devolvía el jugador Simón Viene Carranza Quiere ganar Pizarro Saturno que ya había picado Saturno que se había resbalado Apura ahora Costa Salvatierra Lo estaban empujando A Contreras Benetti que no Mendoza sí Arrubaba Reina que le tiró Sigue Mendoza Y qué posición adelantada A no ser que se le haya cobrado a Contreras No, no A Llanes Pero ya ni ese estaba habilitado Claro, claro Seguro Ahora recorran a Saturno Hay una diferencia entre los dos, ¿no? Sí En cuanto a la posición Isis Contreras El Colo Colo quiere Pero no puede Salvatierra Que deja la pelota Se complica Vilche Saturno Saturno Salvatierra Saturno ¿Cómo lo quiere la Saturno, Macaya? Y los jugadores que Festejaron junto a él El gol también lo demostraron así Y no solamente la hinchada Que lo toman un poco simpáticamente En cada una de sus intervenciones Sino los jugadores Sus compañeros Le entró Ramírez Arrubaba Reina Soñora Boca Boca 3 Colo Colo 0 Saturno Una nueva falta en ataque Del delantero De Bogajón De eso se quejaba el técnico Del Colo Colo Siempre empuja con mano Textual Arrubaba Reina Benetti Último tocar a esa pelota Salvatierra Carranza No hubo infracción Salvatierra que se viene Mancuso que no puede Contreras El capitán Jaime Pizarro Para el Colo-Colo Yáñez Acompaña Vergara ya llegó Lo bajaron Infracción de Mancuso Levantó la puerta Buen estado ¿Por qué no puede esperar? Su actuar Fui Solo Fui Acompaña No hubo infracción No hubo infracción Gracias.